Sistema Universitario Abierto SUA Bienvenidos al curso Apreciación de las Imágenes del Arte. Este curso tiene como objetivo la formación en ideas, conceptos y herramientas para la interpretación crítica del lenguaje y contenido de una imagen artística, comprendiendo el arte como una actividad inherente en el desarrollo de toda sociedad en la cultura. En la actualidad, gracias a las redes sociales y los medios masivos de información, nos encontramos expuestos a toda clase de estímulos, muchos relacionados con las artes visuales. Sin embargo, las herramientas para comprender y disfrutar estas manifestaciones del arte son cada vez más escasas, impidiendo el desarrollo de una sensibilidad estética que contribuya a la preservación del patrimonio cultural y que evalúe críticamente la producción artística local y del mundo. Este curso pretende brindar a los estudiantes estrategias que lleven a procesos reflexivos para valorar y comparar distintas imágenes artísticas e interactuar con contextos culturales diversos, así como desarrollar la sensibilidad necesaria para apreciar su propio contexto desde una perspectiva cultural y artística. Módulos. El curso se divide en tres módulos que pretenden el desarrollo de competencias específicas. Las imágenes del arte, conceptos básicos. Semiótica visual, análisis e interpretación. El arte, materia de objeto de conocimiento. Competencias a desarrollar. Se espera que los estudiantes sean capaces de interpretar los elementos que constituyen una imagen del arte, asumiendo una postura crítica frente a su contenido y sus contextos, mediante el análisis de los elementos estructurales internos de una obra en diversas prácticas. Bienvenidos.